Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que me gusta escuchar El dulce Tan ridícula como una marcha contra la corrupción De pronto este man Robledo que ese es piloso y honesto Pues pasamos de ser una gran orquesta a ser un quinteto con los Crápula muy poderoso Siempre comprometidos con el ambiente, con lo social y cada vez más punk, más rock and roll Cada lugar y cada persona que he conocido estos 19 años que llevo al grupo son como libros para leer Pues hice este proyecto del subcantante con la única expectativa de divertirme Porque también eso me lo ha enseñado la vida y la carrera de 19 años que llevo A hacer cosas también por disfrute Bajitas y monitas Me pasó en una entrevista una vez que dije que yo quería tocar en todo el mundo Incluso en Matusalén dije Yo soy hincha de Millonarios por supuesto Internacionalmente era y soy muy fan del Arsenal Es Radamel Falcao porque creo que tiene liderazgo e inteligencia y madurez Me gustaría conocer Japón La gente de Colonia en Alemania Yo le pediría un borrón y cuenta nueva en el Congreso de la República Y en la Casa de Nariño y en todo lado Poderme ir con mi esposita y el futuro baby que tengo ahí en camino Una vez me quitaron el micrófono y yo por no dejármelo quitar me rompí un poquito acá este diente de acá al frente Tremendo Bueno puede ser aquí ya sin los restos de un tipo serio que supo divertirse Me parece que era necesaria la resurrección de la salsa y además el empoderamiento de la salsa dentro de las radios y dentro de las fiestas porque ya estábamos sonando a lo mismo Pues yo siempre he sido fan de El Cantante ¿No? Por eso yo también me hice llamar El Subcantante en homenaje también a Héctor Lavoe Soy fan de La 33 también de Bogotá, salsa alternativa, chéverona Yo siempre he sido fan, seguidor de su arte y de su pensamiento por ejemplo de Chespirito Mi película favorita se llama La Vida es Bella y también me gusta mucho Ratatouille Pues algún día me gustaría subirme en un escenario con Los Tigres del Norte y tocar una canción del proyecto Subcantante pero tocada por Los Tigres del Norte Hombre yo primero que todo creo que lo importante es empezar a hacer un proyecto por gusto Cuando uno se enamora de lo que está haciendo ya nada es un sacrificio, todo hace parte del camino Y segundo, disfrutarse ese camino porque es largo Pues a toda la gente de Tropicana, aquí está el subcantante y me vengo con toda la sabrosura porque esto suena bomba Tropicana, la 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 la, Tropicana, la que me gusta escuchar ¡Gracias!